Génesis 22.13, esta predica se llama provisión divina como Dios provee al necesitado, a su pueblo, a sus hijos, a sus íntimos, amén, quiero tocar un par de tópicos y aquí veamos que Dios le promete a Abraham un hijo porque su esposa era estéril, entonces le promete un hijo, el hijo de la promesa que es Isaac para que nazca, pero obviamente Sarah estaba estéril, no podía dar a luz entonces duraron como unos 25 años para que esa promesa se cumpla, pero se cumplió, dile a tu vecino pero se cumplió, duró mucho pero se cumplió la promesa, entonces el asunto es que ya cuando nace la promesa que es el hijo inesperado Dios quiere probar el corazón de Abraham le dice Abraham, Abraham el hijo que tú tanto amas, ese que tú duraste 25 años para la promesa, el que yo te prometí, ese niño joven quiero que me lo sacrifiques a nombre mío dice la palabra que Abraham no discutió, no dijo pero padre eso es lo que tú me regalaste, no quiere que tú lo entregues, no va a lo cumbia ni nada sino que dice la palabra que se levantó temprano en la mañana y se fue a tres días de lejos para sacrificar al hijo, tú te imaginas lo que ese hombre está pensando por tres días en camino wow Dios quiere que yo mate al hijo mío y sacrifico a él, tú sabes que está pasando por su hijo amado, if I tell you sacrifice the kids right now, ¿cómo tú te sentirías? como tú te sentirías y cojo un cuchillo y le enseñaste a tu hijo ahora mismo en el nombre de Dios como padre duele pero como fue Dios que se lo dio a él no fue el que lo creó que Dios el creador es diferente y como estamos hablando de un hombre que su fe va a ser probada con su hijo y va a ser conocido como el padre de multitudes, como el padre de la fe Abraham Abraham va a ser probado, Abraham nunca fuese conocido como el padre de la fe si su fe nunca fue probada entonces Dios te va a probar tu fe aún en la provisión entonces comenzamos cuando él llega con los dos sirvientes a la montaña de Moriah y le dice a los sirvientes de espéreme aquí que yo y mi hijo vamos a adorar y vengamos de nuevo, lo voy a leer aquí Aleluya el 5 entonces Dios habrán a sus siervos esperar aquí con el asno, el burro y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos porque sacrificio siempre una adoración el sacrificio tiene que ver con adoración Jesús fue sacrificado en adoración agradable para el padre dice la palabra todos sacrificios es una adoración hacia Dios cuando es para Dios lo que ustedes dieron ahí es un sacrificio de 40 horas que ustedes sudaron Dios se los recibe cuando viene del corazón porque es un sacrificio entonces Dios recibe el sacrificio me está entendiendo usted dice la primera parte de adoración o la segunda, la primera fue adorar literalmente esa es la segunda parte de adoración la honra hacia Dios entonces lo interesante que él dijo y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros como es que yo dice él quiero que sacrifique tu hijo que lo linche, que lo mate piensa así dominicano, lo van a matar chamaco lo van a poner sobre el fuego y lo van a matar entonces Abraham caminando dice a los sirvientes espérate que yo y el hijo mío vamos a adorar y venimos otra vez cuando Dios le dijo mate al hijo tuyo que le dice Abraham que iban a volver otra vez y no iba a matar al hijo what told Abraham hey you know who makes you so sure that God's gonna say don't kill him when God's gonna kill him veremos a ver que dice que fue lo que hizo Abraham ok sigamos al 13 entonces alzó Abraham sus ojos y miró está mucho más para atrás vamos a cogerlo suave me voy a quedar aquí un ratito el 5 entonces dijo Abraham ya le dije es el 6 y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo diga cuchillo diga cuchillo y fueron ambos juntos tú te imaginas el proceso lo que el padre iba a sacrificar a su hijo y estaba preparando el cuchillo y el fuego sabiendo que su hijo iba a morir sabiendo que Dios lo mandó a que mate su propio hijo en sacrificio hacia Dios lo que el papá con la leña subiendo a la montaña por dentro quizá llorando y no le puede decir a su hijo que tú eres el que va a ser sacrificado mira que dice el 7 entonces habló Isaac Abraham su padre Isaac el hijo él no sabía nada y dijo padre mío porque está dispuesto ahí a hacer sacrificio con Abraham que son carneros ovejas lo que sea usted sabía bueno si aquí hay un cuchillo al fuego y hay leña va a un holocausto pero no sabía que él iba a ser el holocausto entonces habló Isaac Abraham su padre dijo padre mío y le respondió heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña yo lo veo el fuego y la leña perdón me perdí aquí el fuego y la leña donde están el 8 y la leña más donde está el cordero para el holocausto donde está lo que tú vas a sacrificar él sabía el niño ya estaba entrenado el haya y que ya saben que aquí se ha hecho ofrenda ellos vienen en trancora y trampeso ya saben entonces donde está el holocausto y respondió Abraham su padre Dios se proveerá de cordero para el holocausto diga Dios se proveerá escuchen bien Dios no proveerá Dios se proveerá Dios se proveerá mira la diferencia Dios te proveerá te va a dar y aquí está Dios pero Dios se proveerá el mismo escucha la fe de Abraham en camino hablando con el hijo que él no sabía que todavía le iba a matar no te apures que Dios se proveerá te venía por dentro que sentía que era tú que te va pero Dios se proveerá y como Abraham como Isaac era un hijo de un hombre poderoso como Abraham creyó a su padre está bien papi siempre lo tiene Dios se proveerá una vez Dios se proveerá amén wow y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Dios cogió un lugar donde sacrificar se metió Dios Dios coge un lugar donde sacrificar holocaustos Dios coge un lugar específico donde tú deposita tus ofrendas donde tú vienes a la barra a adorar al padre que es la iglesia un lugar él escoge un lugar aleluya y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña está comprando la leña el chamaco no sabe que lo va a matar a él y ató a Isaac su hijo lo amarró como un puerquito lo amarró dos paticas las dos manos así lo ató lo amarró lo ató lo amarró he tied him up oh my God Isaac y lo puso en el altar sobre la leña dice y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo que palabra es degollar lo que iba quizá no es un momento adecuado pero quiero que traiga memoria el video que pasó en el Bronx cuando machetearon a ese joven que fue lo que lo hicieron a él lo degollaron entonces eso era lo que Abraham iba a hacer con su hijo pero con un solo lo iba a degollar porque Abraham estaba impuesto a sacrificar cuando yo crecí en la República Dominicana yo veía y yo mismo lo hacía mataba pollo I used to get their neck le daba vuelta you know le jalaba le jaba el pecuero y ahí quedan listo después lo ponían en agua caliente para que la pluma se le saque más fácil después yo picaba el pollo yo mismo porque estaba impuesto a ver eso a mi padre y a la gente vivía en un campo con un pueblo como quien dice en la ciudad tú no lo veas así porque tú en el supermercado lo ves todo bonito así pero yo hice el proceso de matar el pollo de plumar el pollo y picar el pollo he visto también cuando matan a los marranos los puercos los cochinos ¿verdad? los chonchos whatever the names there are y que le meten un cuchillo en el corazón lo paran hacia arriba y le hacen así y el grito de un puerco un cochino es como de un humano es como es crazy el que primera vez escucha eso como que se asusta porque tiran un grito profundo pero en este momento iban a llegar a su hijo ya sabía lo que estaba haciendo Abraham y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo y hizo así y el once entonces un ángel de Jehová le dijo voz del cielo Abraham Abraham él estaba mira pero que está pasando y le respondió eme aquí él supo que fue un ángel que le habló y dijo no extienda tu mano sobre el muchacho le bajó la mano ni le hagas nada porque ya conozco que ya temes a Dios por cuanto me rehusaste tu hijo tu único hijo cuando no rehusaste tu hijo Dios sabía que lo iba a matar pero quería probarlo porque quizás en los tres días estuvo pensando meditando que voy a hacer en ese otro día cuando un preparaba la leña y el holocausto aun cuando el hijo le habló papi pero ya se y el holocausto aun cuando eso tuvo chance en su mente en su corazón de no hacerlo pero nunca se destinó de nuevo aun a la muerte cuando ya tenía el cuchillo así ya iba a matar a los chamaquitos dijo Dios dijo Dios ya está bien ya yo sé que crees en mí ya yo sé que no rehusas tu único hijo que yo te di ya yo sé el 12 y dijo y dijo extiende no extiende tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único Dios te va a probar tu fe señores para ver si es verdad él te quita la casita el carrito el papito el hijito para ver si le crees a Dios de verdad que así hoy en día suena absurdo que Dios te manda a matar a un niño no es así pero todo el mundo tiene un Isaac que tiene que matar que entregar a Dios no sé quizás tu riqueza quizás tu orgullo quizás tu casa tu carro quizás no sé quizás tu 10 mil ofrenda tiene que matarlo cada semana en el holocausto en el altar quizás eres duro con dinero no quiero ofrendar a nadie porque crees que te lo van a robar no Dios te está probando en tu corazón mi gente pero Dios mismo se proveerá yo creo que toda persona en la iglesia que trabaja debe desmar primeramente porque lo dice la palabra y es obediencia al padre y es un holocausto tuyo un sacrificio vivo que él lo acepta porque él mismo se provee él es que provee el trabajo tuyo tu familia todo entonces como no dale a Dios ¿me entiendes? seguimos eso no es el punto seguimos ahora 13 entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero que un like a lamb o un goat trabajado en un zarzal en un tree he got caught up por sus cuernos y he got caught up his horns y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo entonces Abraham hombre de fe dijo Dios se proveerá y Dios mismo se proveó de verdad que sí porque como está en una montaña donde no hay carneros donde no hay lambs o whatever y le va a matar y de repente no, no lo haga y mira para atrás y ve un cordero atrás de él Dios mismo se proveyó señores ¿quién fue que murió en la cruz por ti? entonces Dios mismo se proveyó por ti porque la cruz era para ti por mí porque somos pecadores eran los pecadores eran los mentirosos engañadores estafadores verdad que sí era para nosotros nosotros no merecemos la muerte pero Dios se proveyó en la cruz del cabario fuera yo te doy un aplauso fuerte a Jesucristo por eso que él mismo se proveyó para que no muera Isaac para que no muera tú y yo los hijos de la promesa Dios se proveyó el mismo entonces ok entonces sobran sus ojos y miró y aquí ok vino el caballero y llamó a Abraham al nombre de aquel lugar Jehová proveerá diga Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte Jehová será provisto en Hebrew es Jehová Jireh which means God the provider Jehová Jireh Dios hay que proveer entonces Dios se promete proveerse el mismo en nuestra situación él se promete proveerse el mismo cuando hay necesidad verdad que sí ahora entro en unos versículos bíblicos que tengo aquí escrito a Jesús nunca le hizo falta nada porque en verdad él nunca tenía nada como en mano todo lo que él obtuvo fue de un milagro que pasó me está entendiendo él lo tenía todo pero en verdad no cagaba ni un peso en el bolsillo el tesorero era Judás pues el de Dios porque tú no cargas nada no significa que no tiene nada hoy en día en la sociedad de nosotros hay que cargar mucho para que ve que tenemos en verdad somos pobres y los viles se deben en la casa estamos fantameando en las calles pero como Jesús no tiene nada pero tenía todo se recuerda cuando él primero comenzó su ministerio que se entró en el bote de Pedro le dijo boga mar adentro y ahora le dijo echa tus redes a la derecha y tira entonces Pedro de un complejo señor pero estamos trabajando la noche entera no hubo nada están hablando con un pecador profesional que sabe que pescan de madrugada y toda esa cosa entonces la mañana fue cuando Jesús vino y se montó la barra que le dijo boga mar adentro y se fue ahora tira tus redes no Jesús tú sabes pues está bien al final está bien la voy a tirar en tu palabra en la palabra de quien de Dios cuando tiró la palabra tiró las redes dice que que pescaron una pesca milagrosa si me mito muchos pescados quizás como nunca vio de su vida que se estamos rompiendo tanto peso que tuvieron que llamar a Pedro y a Jacob y todo el mundo ven ayúdenos tengan ustedes también y llenaron dos o tres botes llenos de pescado un hombre que estuvo pescando la noche entera profesionalmente y no pesca nada pero cuando vino Jesús dijo tu vecino cuando vino Jesús no importa que cansado y trabajado ya todo está cuando te dice tira la red cuando vino Jesús hay gente aquí que están trabajando fuerte fuerte di noche por los pesitos yo me recuerdo cuando estaba taxiando di noche por los pesitos y nunca me decía nada porque hubo un tiempo para ir a diezmar a Dios y estaba taxiando Uber New Jersey y no vino un peso para nada porque no diezmaba y yo cansado trabajando ahí iba no más tiempo y van a ir para la casa ya está bueno yo aquí pagarlo bien más tiempo y nunca hice nada en esta temporada porque no diezmaba y no estaba creyendo en Dios en esta temporada si su pastor antes comencé a pastorear entonces me arrepentí de Dios y comencé a desmar perdóname Dios que no estaba no era porque no quería como me descuidé como a gente le pasa me descuidé le pedí perdón a Dios comencé a desmar y de ahí para adelante pesca milagrosa para mí trabajé menos y gané más Dios me daba las mejores llamadas porque él sabía que yo dependía de él y no de Uber me está entendiendo eso que padre yo voy mira voy a otras cuatro horitas pero en esas cuatro horas yo soy un hombre fiel diezmador tú me provee a mí y a mi familia tengo mis hijos en la casa en estas cuatro horas quiero hacer lo máximo y tú sabes que te toca tu depósito también porque Jesús es tu business partner me entiende entonces me llamaba la mejor llamada y aún cuando estaba lejos no venía de gratis me llevaba una llamada que me deja por el frente de mi casa como dice y ahí me quedaba en la casa Dios siempre se probó con mi vida pesca milagrosa con eso fue que Jesús comenzaron su ministerio porque cuesta hacer ministerio cuesta ir allí predicar verdad la trompotación la comida los ministros que tú andas contigo decía ahí todo ese dinero y esto es lo interesante que cuando pesca la pesca milagrosa dice la palabra que Pedro viendo eso se atemorizó y se arrepintió se arrodilló padre yo soy un hombre pecador perdóname y si no te apures tú era pescador de pescados ahora era un un pescador de hombres y dice y dejándolo todos se fueron con él espérate que fue lo que dejaron oh my god Jesus Christ ahora fue que me llegó la revelación my god Abraham lo iba a dejar todo matando al hijo fue probada su fe lo discípulo Pedro en ese momento fue probado también la vida no te lo dice pero lo siento en mi espíritu ahora mismo en este momento porque Karina dice dejándolo todo lo siguieron a él como es que tú nunca tienes nada y ahora tienes una gran pesca milagrosa nunca tuviste un hijo ahora tiene un hijo y Dios te lo pide Dios te lo pide le pidió todo el pecado él lo dejó dejándolo dejándolo todo que tú te saques la loto esta noche un ejemplo vamos a ir a la loto un ejemplo aunque yo no juego loto no es de Dios pero te saca la loto un ejemplo la jugaste te saca dos millones y yo te dice déjalo todo ay Dios mío mamá uno pobre la vida entera con dos millones ahora y tú crees que lo dejes ay 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 está difícil eso tenemos que sacrificar el Isaac de nosotros porque Dios solamente nos está probando porque era algo mejor algo mejor el joven rico dice que era bien rico y joven que obedecía todas las palabras y no pones Jesús Jesús que debo hacer para heredar la vida eterna Jesús dijo bueno tú sabes los mandamientos que escribió Moisés o ves tu padre tu madre al bien lo otro yo he hecho eso desde que nací si tienes razón dijo Jesús tú lo has hecho desde que nací pero te falta una cosa que me falta vende tus bienes y entregáselos a los pobres y él ahí se frizó el chamaquito I'm going to give you my money to the poor to follow you entonces el joven rico no entregó su riqueza a los pobres y no siguió Jesús porque Jesús le habló a donde le dolía alguna gente le duele soltar los billéticos ahí que Dios te mira te va a punchar hasta que aprendas porque te quiere bendecir te quiere bendecir porque si tú ahora no quieres dar tu diezmo que quizás son 40 o 50 pesos en averaje de lo que se gana aquí 500 o 600 pesos que 40 pesos tú vas a la bodega y lo gaten nada es mejor que siembres tu semilla en Cristo y tú sabes que hay recompensa luego que nunca te hará falta nada 40 o 50 pesos el diezmo que no es gran cosa se va en un plato de comida afuera de un pronto yo prefiero ayunar pasar hambre ese día y dar mi diezmo como quiera porque yo sé que next week va a tener también pero eso es lo que Dios pide eso es lo que él manda pero Dios se provee naturalmente entonces Cristo nunca tiene nada ahí Pedro lo dejó todo y lo siguió fue el gran discípulo Pedro cuando dejó todo quizás hay gente aquí que tiene que dejar ciertas cosas en su vida no hablo de dinero solamente ciertas cosas hábitos ciertos amigos ciertas cosas que hay que sacrificar para que ustedes se puedan secar a Dios no sé qué es allá ustedes con el Espíritu Santo de Dios entonces Jesús siempre hacía cosas milagrosas se recuerda cuando el vino los discípulos dijeron los discípulos van acá Jesús no paga impuestos o qué deberemos pagar el impuesto a César o qué bueno Jesús dijo denme una moneda y le trajo una moneda no tengo moneda de qué en esta cara bueno de César es que tengamos nosotros una cora George Washington un ejemplo George Washington es en el coin ok entonces denle acceso a lo que es de César del impuesto y a Dios lo que es de Dios significa que los taxes te lo quitan del cheque automáticamente es solo de César pero también dáselo de Dios me entiende entonces un día le preguntan a Jesús por qué no pagan impuestos si pagamos impuestos entonces Jesús mandó a Pedro el pescador lo mandó al mar mira vete tira el anzuelo el primer pez que pesca ya hay una moneda en su boca quizá Pedro va acá pero que lo quiere esta como yo voy a pescar ahora un hombre que te impuesto a pescar en un bote grande tú crees que yo tire un anzuelo de pobre gente pobre hay que está en el título a Pedro era un doctor grande cirujano y que como que lo manda en la esquina a poner una un band-aid que tú crees que empezó Pedro en el camino ahí a pescar ese pescadito un hombre que te importa negocio grande pesce grande bajalo de nivel ahora vete pesca me tira el anzuelo tuyo verdad porque yo pescaba en el anzuelo también en el río en la presa en Santo Domingo un anzuelo con un gusanito me gara un pescadito pero hay gente que en la presa pesca con bote y con las redes que son mucho más grandes pero entonces iba caminando y tiró el anzuelo y pescó un pescado que tenía una boca que tenía una moneda en la boca y con esa moneda pagaban el impuesto entonces Dios proveyó sobrenaturalmente otra vez Él proveyó sobrenaturalmente Jesús puede decir mira que se aparezca una moneda y de su bolsillo saca una pero no fue así y tampoco se la quitó al tesorero Judas que tenía la bolsa de dinero Él podría pedirle a Judas Judas paga el impuesto no Él fue hizo un milagro otra vez para que los discípulos entiendan que Él siempre va a estar proveyendo y pescó y pagó su diez mil ofrendas como quien dice con eso el impuesto del gobierno sobrenaturalmente se recuerda cuando Jesús estaba con la multitud que lo vinieron y nos siguieron a Él por tres días y había hambre y sed y los discípulos dijeron Jesús porque siempre están pensando humanamente Jesús despídelo antes que vaya el sol para que vaya a comer algo Jesús le dijo dale tú de comer ellos como yo de comer y se confundieron dale tú de comer no porque nada más tengamos aquí como dos monedas tres pesos y no da ni para cinco gente porque el humano siempre está contando lo que tiene si usted dice cuando dale de comer no pregunte solamente comienza a cocinar que Dios te lo multiplica mija no que además hay una libre de arroz una recaíto una de ají nada más para cinco gente no señores comienza a cocinar que Dios es el milagro porque el humano nunca entiende lo de Dios cuando Dios habla algo va a pasar recuerda estaba pescando la noche entera y no pesco nada pero dice en tu palabra tire la red cuando Dios habla en la palabra hágalo señor hágalo que ve una pesca milagrosa el humano siempre contando los chalitos no que no tengo una pesca como no puedo hacer nada no hágalo solamente y verá la bendición dame un aplauso a Dios por eso amen tienen ambas la gente y hay como cinco mil gente solamente hombres no incluyendo mujeres y niños y hay un niño con un lonche que se le aparece un discípulo le dice mira tengo aquí dos pan y tres pan como es dos cinco pesca y tres pan tenía un par de pescaditos y un par de pancitos el niño y dijo señor no es mucho pero toma un niño tuvo su pan y sus peces y se los entregó a Jesús y Jesús de lo poco que tenía lo multiplicó dice la palabra que todo el mundo comió y se sació y sobró diga sobreabundancia como de un niño un lonchecito Jesús dice partió el pan y da gracia y todo el mundo come que se sacia y sobra comer y comer saciadamente son una cosa diferente yo te da un pancito que quizás tenga hambre quizás con cinco te sacia y te sobra para tu casa también entonces cuando Dios nos pide lo pequeño lo pequeño que lo va a multiplicar y este mensaje para que tú sepas que Dios te va a proveer tus necesidades en lo que sea si te hace falta la renta los biles tranquilo a tu parte te ofrendes Dios te va a suplir todo no tengo con esto tranquilo Dios te va a suplir todo el mismo se proveerá y todo el mundo como se sació mira que dice Lucas 12 29 vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer verdad ni por lo que habéis de beber ni estamos ansiados en inquietud porque todas estas cosas buscan la gente del mundo verdad no somos del mundo somos cristianos verdad que si pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas más buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas entonces acuerda la palabra de Dios me dice la palabra es que no debo tener fe para comer ni para beber ni para vestir si lee el capítulo entero verdad dice mira la gente del mundo lo que se preocupa en beber y comer verdad y vestir hoy en día el fashion hoy en día comer los restaurantes topa tirar los selfies y beber una botella de vino eso es lo que la gente se preocupa hoy en día pero Dios no dice de eso se preocupa el mundo no nosotros porque yo soy tu padre y sé tu necesidad que eso no te va a hacer falta entonces no hay que orar profundamente ay dame de comer o una ropa de vestir porque siempre va a estar quien aquí está desnudo quien aquí está desnudo le estoy preguntando una pregunta mi gente quien aquí está desnudo nadie quien aquí está pasando hambre que yo que yo sepa nadie quien aquí tiene sed nadie porque agua y abundancia pero eso que nosotros nos preocupamos a veces trabajamos esto solamente para tener una buena pinta como quien dice pero esas cosas Dios las va a proveer mire que dice Job 38 39 tú no consigues comida para las leonas y sus cachorros mientras duerme o descansa en el fondo de sus cuevas tú a Job le está hablando no alimentas a los cuervos cuando sus polluelos andan perdidos y me piden comer él está hablando con Job que Job no te preocupes porque no eres tú que le das comida a los leones cuando están en la cueva cuando aquí has visto un león comer casi nadie porque no estamos ahí ni mucho menos los pajaritos los cuervos la pinchita la palomita cuando come nadie lo ve pero las palomas no siembran ni tampoco ciegan y ellos comen todos los días de una hora y porque estamos preocupados por el pan de cada día nosotros si hay muchos pajaritos en la calle palomas y todos los días comen y están felitos los días cantando verdad están cantando te levantan a ti porque ellos ya comieron se despertaron y esa palabra es que cada mañana la gloria de Dios visita la tierra por eso una mañana los animales siempre están los gallos y los pajaritos porque Dios está visitando la tierra mientras tú y yo estamos durmiendo por eso cuando tú duermes ¿quién le da comida? es Dios que viene a la comida porque si no usted imagina cincuenta mil pajaritos en la calle muertos ahora mismo muertos de hambre right you see them dead right you don't see that you see them alive because God feeds them but God's trying to tell you that I'm gonna feed you yo te dice ok yo si le do comida a una paloma que una paloma como no cuento a mi hijo que no te preocupes porque vas a venir a comer Filipenses 4 se dice por nada estés afanosos dile a tu decir no te afanes si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego si no no te afanes y cuando te preocupe tú ahora Dios en petición y ruego y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús verdad pensamiento wow como debo la renta y estoy en paz como que tengo un eviction notice y estoy en paz una paz que sobrepasa entendimiento que tú sabes que Dios te va a proveer porque eres tu papito padre vuestro que estás en los cielos verdad que dice la oración danos hoy nuestro pan de cada día no te afanes por lo de mañana señores Filipenses 4 19 así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitéis conforme a las gloriosas riquezas que tienes en Cristo Jesús tenemos gloriosas riquezas en quien en Cristo Jesús que dice Salmo 23 1 quien se lo sabe Salmo 23 1 the Lord is my shepherd and I shall not want the Lord is my shepherd I shall not lack he will ask me pastor y nada me faltará dirá a tu vecino nada te faltará siendo cuando Dios sea tu pastor ahí está el truquito there's a trick there's the catch I shall not want the Lord is my shepherd and I shall not want he will ask mi pastor y nada me faltará ahí está el truquito ahí está la condición quien es tu pastor te pregunto espero que sea Jesús ahora cuando ven las preocupaciones de la ansiedad de la inquietud de los viles de las cosas la preocupación de la vida recuerda que Dios es tu pastor y nada te faltará aunque te falte algo visiblemente Dios se va a proveer tú sabes cuántas veces aquí se debe la renta y yo tranquilo la primera vez estaba oh my god yo me jaleaba los pelos yo Wanda que vamos a hacer ya no, ya no más y no ocupo a nadie ni al dueño tampoco no ocupo a nadie porque es tu negocio pero yo como pastor señores pero y la gente que voy a decir que voy a hacer yo que pasó que está pasando entonces Dios siempre provee Dios siempre manda a una gente que paga la renta entera y yo wow Dios es bueno mira eso yo preocupado aquí y solamente una persona viene y pastor tenga yo pago esta semana yo gloria a Dios porque Dios siempre se provee obviamente es prueba mía al mismo tiempo también verdad porque los pastores pasan muchas pruebas diversas pero yo después la segunda vez yo digo de qué me voy a preocupar yo tú sabes cuántos eviction notices ya han llegado a mi casa ya ni lo puedo contar y yo tranquilito porque Dios se proveerá va a proveer la renta o si no un apartamento nuevo lo que sea y Dios siempre lo está haciendo yo estoy vivo tengo ropa estoy bañado estoy limpio vuelo bien verdad que si no estoy preocupado gracias para recibir que Cristo te ama me entiende entonces no debemos preocuparnos cuando yo me paro aquí y predico tranquilo que Dios lo tiene es que yo lo he pasado ya yo me he jalado los pelos ya y yo he sudado la gota fría yo ya y sé que Dios siempre se proveerá siempre Dios se proveerá yo creo que este año solamente dos veces yo da corte pero Dios siempre se proveerá hasta que tú no sepas que Dios se proveerá completamente quizás va a pasar lo mismo porque tú estás probando tu fe si Abraham no hubiese matado a su hijo o como dice como se niega porque tenía free will how do you say that tenía libre averdrío él no podía hacerlo y Dios no lo iba a matar y podía seguir siendo un hombre de Dios cuando Abraham si no hubiese matado Isaac Dios no lo culpa porque era un humano como tú y yo pero como fue probado su fe se convirtió en el padre de multitudes el padre de la fe entonces Dios te pone en que tú pases el proceso para que te conviertas en lo que te va a hacer cuando dicen amen a eso pasa tu proceso que verá que the grass is green on the other side you are my pastor y nada me faltará nada te faltará este llevará nuevos pastos porque lo que hacen los 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 que cuidan las ovejas los pastores ellos siempre llevan las ovejas a nuevos pasos comen aquí comente te saciaste ven aquí entonces verdad que sí di Jehová es mi pastor y nada me faltará otra vez Jehová es mi pastor y nada me faltará Salmo 34 dice teme a Jehová vosotros sus santos que somos nosotros pues nada falta a los que le temen di nada falta a los que le temen y tienen ok los leoncillos necesitan verdad y tienen hambre pero los que buscan Jehová no tendrán falta de ningún bien los que buscan Jehová palabra cable clave gracias ministro los que buscan Jehová no tendrá falta de ningún bien y nos preocupamos nos preocupamos todos los días por los bienes el bien si yo bien todo bien todo bien claro amén eso no es mal no es pecado pero cuando nos preocupamos y nos pongamos en ansiedad no estamos dando lugar a la fe y la creencia en Dios y la confianza en Dios porque creemos en nuestra fuerza del dinero del poder de lo que sea y no en Dios entonces tu pastor es tu bolsillo es tu dinero y no es Dios no es así si te preocupa el dinero que silencio verdad que si eso me gusta me están aprendiendo mire que dice David dice el rey David joven fui y he envejecido para la gente que no quiere ponerse viejo y he envejecido dice el hombre yo he visto yo no he visto justo desamparado ni sus descendiencias que mendigue pan el hombre está hablando del punto cristiano el joven fue llamado rey pequeño y creció y envejeció y dice el que nunca vio un justo desamparado y ni su pueblo que mendigue pan porque sabe que su Dios siempre es el que provee di Dios provee quiero que estén en tu mente Romano 8.32 dice Dios no nos negó ni siquiera a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros así que también nos dará junto con él todas las cosas diga todas las cosas Dios no negó a su hijo Abraham no negó a su hijo Isaac tipifica Jesús pero lo entregó como lo entregó fue el padre de la fe de multitud de que es nuestro padre espiritual y por él por él Abraham tú y yo tenemos las bendiciones espirituales que él también tiene que es la fe la riqueza el amor el gozo todo lo tiene Abraham y fue por él porque obedeció a Dios y pasó la prueba es conocido como el Abraham que hoy predicamos que es el padre de toda religión de los cristianos de los musulmanes y de los judíos el padre Abraham la profecía se cumplió cuando le dijeron que eres padre de multitudes entonces Dios no nos negó ni siquiera a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros así también nos dará junto con él todas las cosas dime cuando te pregunto si Dios te dio a su único hijo Jesucristo tú no crees que te va a pagar la renta que no es nada para él tú no crees que te va a ayudar en la semana que puedes restaurar relaciones tú no crees que puedes proveer en cualquier situación que tú tengas tú no crees que no te va a sanar tu enfermedad si te dio el hijo como no te da todas las cosas dice la palabra que en Jesús son hechas todas las cosas por él y para él ya termino aquí yo creo que en este momento que tú pienses solamente en como Dios te ha proveído quizá una situación antes tú estabas preocupado preocupada la renta el trabajo el seguro el carro lo que sea la universidad que voy a ir mi matrimonio mis amigos los hijos la escuela que ellos tienen que ir no sé no tengo ropa creceme la suña el pelo piensa la vez que tú estás bien preocupado y cuando Dios te proveyó porque creo que te proveyó porque está aquí está viva está tranquila verdad que sí está bien peinada verdad te van arregladito ustedes verdad que sí piensa un minuto 30 segundos cuando fue la última vez que Dios te rescató a mí la semana pasada me rescató de muchas de muchas me rescató la semana pasada y cada semana siempre me rescata de algo por eso ahora yo camino confiado él dice ve y yo voy porque no me preocupo ni por provisiones ni por dinero ni nada sino yo camino porque dijo que camine y a los que camina interesante que Dios mandó a Abraham a matar su hijo él dijo vete al lugar donde yo te voy a enseñar él ni sabía para donde iba él comenzó a caminar mija él ni sabía para donde iba vete que yo te voy a enseñar el lugar cuando usted está caminando si no comienza a caminar nunca va a haber la provisión de Dios hay negocios entancados hay sueños entancados hay ideas no nacidas porque no no estamos moviendo estamos mirando el bolsillo primero antes de movernos ay no te cuesta tanto si no lo tengo que no me muevo claro sea inteligente sea palabra que mira lo que tú tienes pero donde cabe la fe entonces tiene que poner la fe Dios se proveerá como tu abogado en tu caso legal Dios se proveerá como tu cirujano en tu enfermedad Dios se proveerá como financieramente en tu situación financiera Dios se proveerá como restaurador en tu matrimonio en tu relación Dios se proveerá el mismo ten fe no te inquiete tantos si no toda preocupación se la presenta delante de Dios amén el último primero Timoteo 617 dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongo la esperanza en las riquezas el rico dice la palabra que es difícil que entres en los cielos porque no porque sea rico porque depende de las riquezas es por eso no porque no tenga fe sino depende de lo que tiene más ricos somos tú y yo que no tenemos el dinero pero tenemos la fe otra gente entendieron eso él le mandó a Timoteo y a los ricos de este siglo que no sean altivos por lo que yo mismo le di que no sean altivos que no dependan de sus riquezas ni pongan la esperanza en las riquezas hay gente que aquí esperan que no hacen la loto cada día esa es su esperanza juegan la lota y ganan dinero y juegan bingo para ganar ese dinero porque esa es su esperanza que un día se sacan la lota y se sueñan así dice las cuales son inciertas las riquezas son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos en abundancia para que las disfrutemos significa que hay ricos que tienen abundancia y no la disfrutan pero a nosotros ellos nos dan abundancia y la podamos disfrutar quiero que leen el libro de Eclesiastes que hagan bien a los ricos que sean ricos en buenas obras en que dadivosos y generosos eso que le manda a la gente que son ricas pastor pues yo no soy millonario no eres millonario no eres millonario pero si te dan un chequecito semanal entonces eres rico no te compares con el millonario compárate con el pobre que está en África en este momento que no tiene que comer no te compares con tu vecino que tiene el carro del año compárate con el que no tiene carro ni licencia y no está en este país compárate con eso y verá que tú dices guapo yo soy bendecido todo el mundo en mi casa tiene iphone tengo un carro tengo dos carros como dice mis hijos tienen Nueva York tengo ropa yo como la nevera está llena aún el gobierno me ayuda con los biles también yo soy rico entonces no seamos altivos que seamos dadivosos a la obra de Dios en buenas obras buenas obras que es obras servir al ministerio servir a Dios hacer voluntad del padre y dice que sean dadivosos y generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir cuando damos mija atesoramos buenos fundamentos escuchen eso fundamento lo principal entonces en primer timoteo 617-19 atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echa en mano de la vida eterna cuando estamos dándole a Dios estamos haciendo fundamento para lo porvenir cuando viene Jesucristo y echamos mano a la vida eterna entonces cuando da la iglesia cuando tú cuando tú siembra lo que sea cuando tú siembra el reino de Dios está haciendo fundamento te pregunto cómo está tu fundamento en tu siembra en la casa de Dios si está mal está flojo comienza a sembrar Dios me arrepiento te voy a entregar mi ofrenda para predicar el evangelio porque hay mucha gente necesitada y yo sé que a través de eso tú a mi familia me la salva me la sana y me la provee a usted lo que le importa a la familia si o no tus hijos tus hijas tus hijos verdad que así tú da y Dios te bendice por otro lugar pero vamos a pararnos esta mensaje no fue completamente para sacar dinero de ustedes no por eso ya ustedes hicieron su parte sino para que confíen en Dios porque va a haber momento que necesita la confianza en Dios completamente va a haber momento que no va a haber dinero no va a haber nada ahí tiene que confiar en Dios y Dios te va a aprobar Dios te va a aprobar con tu Isaac que lo entregues verdad que así Dios diga Jehová es mi pastor y nada me faltará cuando te digan hermano cómo está usted ay tú sabes aquí estoy mala debo la renta me voy a montar la casa no, no eso no es el lenguaje de un cristiano eso no es el lenguaje de una mujer y un hombre de fe hermano cómo está hermano quizá no se ve bien pero estoy en victoria porque yo creo en Jesús y es el que se provee el mismo nunca habla de rota porque Satanás se mueve con lo que tú declaras ay tú es mala tú es mala tú es enfermo tú es enfermo tú también es enfermo y te duele mala cosa siempre diga mira tengo síntomas pero Dios me la va a quitar habla en fe siempre no hay nada pero Dios se va a proveer mi hijo papi donde está el holocausto no te apures que Dios se proveerá en la peor situación la más difícil Dios se va a proveer señores pero es hasta el último minuto cuando tú tengas que matar a tu Isaac me está entendiendo eso si tú te rindes ahora yo no creo que Dios te va a probar bueno te va a probar así para que a veces verdad pero Dios siendo omnisciente sabiendo todo sabiendo que Abraham no lo iba a matar porque lo quise probar porque Abraham mismo tenía que saber si él lo iba a hacer o no me está entendiendo quiero hablar por usted levanta su mano derecha en este momento padre gracias a mi Dios porque tú eres nuestro proveedor padre santo gracias porque tú no vas y sigue proveyendo mi Dios quizás a veces no lo vemos padre santo que eres tú que lo hace pero como somos hijos tuyos y somos ovejas de tu prado tú sí lo haces padre lo que pasa es que no estamos reconociéndolo padre perdónanos por no reconocer que tú eres nuestro proveedor padre santo pero te pido mi Dios en este momento que ellos confíen en ti mi Dios plenamente en ti padre santo y que en las pruebas pruebas diversas en esta temporada en su vida mi Dios que tú te provee mi Dios si es gozo que necesitan tú eres nuestro gozo padre santo si es paz en la casa provee mi Dios porque tú eres nuestra paz señor si hay entendimiento en la casa padre provee con entendimiento porque de ti viene la sabiduría si es finanza padre santo provee en el nombre de Jesús señor porque somos gente que diezme y ofrenda mi Dios y creemos en ti padre santo si es restauración de matrimonio relaciones padre creemos en ti señor que tú puedes restaurar todo padre si hay una enfermedad mi Dios provee y sana en el nombre de Jesús en este momento padre y te damos gracias señor porque tú eres nuestro proveedor señor confiamos en ti y nada nos faltará en el nombre poderoso de Jesús todo el mundo dice amén 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 Gracias.